La democracia liberal usa una cadena más larga y más floja Hace que el perro se relaje y no quiera escapar Con poco lo va a alimentar Y si se queja demasiado le da un poco más Para que se vuelva a calmar Y si se pone muy rabioso manda un perro policía Que con un palazo lo manda a callar ¿Qué le pasa a mi perrito? No se quiere revelar Por unas pocas migajas él se deja controlar Pero tengo fe que un día El perro va a reaccionar Y le va a morder el culo al sistema liberal La democracia liberal Es una mentira más Te quieren calladito, limpio y sin protestar Como un caniche de la alta sociedad Pero los perros callejeros se van a vengar Con rabia van a romper su posar Pero los perros callejeros no van a parar Llenos de rabia van a estallar Vamos, vamos los perritos Vamos, vamos a bardear Vamos a morderle el culo al sistema liberal Vamos, vamos los perritos No nos paremos de bardear Antes de que se acabe el mundo va a llegar Antes de que se acabe el mundo va a llegar Antes de que se acabe el mundo va a llegar Antes de que se acabe el mundo va a llegar Antes de que se acabe el mundo va a llegar ¡Vamos, vámonos, perritos! ¡Vamos, vamos a bardear! ¡Vamos a morderle el culo al sistema liberal! ¡Vamos, vámonos, perritos! ¡No paremos de bardear! ¡Antes de que se acabe el mundo va a llegar la libertad! ¡Antes de que se acabe el mundo va a llegar la libertad! ¡Antes de que se acabe el mundo va a llegar la libertad! ¡Antes de que se acabe el mundo va a llegar! ¡Antes de que se acabe el mundo va a llegar!